El presidente de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca, Alberto Vázquez San Germán, afirmó que la contratación de médicos cubanos que anunció el gobierno federal busca subsanar el déficit y las necesidades que se requieren en comunidades lejanas donde especialistas del país no quieren asistir. Como diferentes localidades en las diferentes regiones donde hay hospitales, en donde no se está generando la suplencia o la sustitución de esas plazas o la ocupación de esas plazas que están abiertas y que no se han podido concretar que alguien las acepte yéndose a esos lugares. Luego de recordar que esa contratación apenas sería de dos años, el también sindicalizado del sector salud precisó la necesidad de cubrir esas plazas al tiempo que la federación amplíe el número de residentes para diversas especialidades. La población está demandando cada día más atención médica por la cantidad de patologías que se tiene y por las necesidades propias de la región, de la unidad, de la localidad, en donde todos los días hay gente que es vulnerada en su salud. Reiteró que la contratación de médicos especialistas de Cuba se da ante un déficit bastante importante en el país porque muchas de las unidades médicas están descubiertas por falta del recurso humano. Meganoticias, Yamilet Carranza